De entre los muchos mitos que circulan sobre los gatos, quizás el más conocido es el que les atribuye una gran independencia. Pero no es cierto, los gatos son animales domésticos, es decir, dependientes de nosotros. Pero, ¿realmente nos echan de menos? Lo descubriremos en este vídeo de Experto Animal. Los gatos son animales de notable inteligencia, se relacionan con otros utilizando todos sus sentidos y gracias a ello componen una imagen y elaboran sus recuerdos. Además, son animales muy apegados a sus rutinas. Por todo ello, los gatos conocen bien su entorno y familia, echando de menos a sus dueños y, en general, su casa, si se produce una separación. Por este motivo, no llevan nada bien las mudanzas ni estar lejos de sus propietarios cuando estos se van de vacaciones. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal de Experto Animal para saberlo todo del comportamiento de gatos, recibir consejos veterinarios y mucho más. Los gatos echan de menos a sus dueños y a su hogar hasta tal punto que llegan a dejarse morir cuando son abandonados, como bien saben, en las protectoras de animales que los recogen. No todos, pero un porcentaje considerable de estos animales sufre tanto el abandono que se ven dominados por el estrés. Dejan de beber, de comer y acaban enfermando y muriendo. Si entendemos la importancia que las rutinas tienen para esta especie y hemos tenido la oportunidad de ver la reacción de un gato ante una modificación de su entorno, como puede ser la llegada a casa de un congénere, es fácil comprender el estrés que les provoca perder todas sus referencias tanto de lugar como de figuras y de apego, ya que los gatos, aunque no de la misma manera que los perros, sí establecen un vínculo importante con su mano de referencia. ¿Pero cómo entender a los gatos? Aquí arriba y en la caja de texto te vamos a dejar un vídeo en el que hablamos del lenguaje de los gatos, con señales y posturas clave. ¡No te lo pierdas! Los gatos recuerdan a sus antiguos dueños a lo largo de toda su vida. Gracias al vínculo establecido y en la capacidad cognitiva que manifiestan son capaces de fijar el recuerdo de la persona con la que conviven y mantenerlo durante años. Por eso llegan los gatos a echar de menos a las personas si se ven separados y les puede afectar tanto un abandono. Por suerte, aunque nunca olviden a su antigua familia, muchos son capaces de aceptar formar parte de otra y ser nuevamente felices. Como hemos dicho, los gatos echan de menos a sus dueños y los recuerdan durante toda su vida, pero es posible adoptar a un gato adulto incluso de mucha edad y que se adapte a un nuevo hogar. Para ello tenemos que ofrecerle lo que se conoce como ambiente enriquecido, en el que pueda realizar las actividades propias de la especie como jugar, trepar, rascar, encaramarse a lugares elevados desde los que vigila su territorio y, por supuesto, dormir y descansar. Después se trata solo de que tengamos paciencia, no forcemos el contacto y le demos espacio para adaptarse a su nuevo hogar y establecer un nuevo vínculo felino-humano con nosotros. Descubre más sobre la llegada de un gato en casa, cuánto tardan en adaptarse y cómo preparar el hogar en el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto. Si este vídeo te ha gustado, danos un gran like y déjanos tus comentarios contándonos tus experiencias. ¡Os leemos a todos! ¡Hasta la próxima, expertos!